¡Hola! ¿Qué tal, majón? Y bienvenido, bienvenida a la Apex Legends. Soy Oli, pues aún no me conoces y siempre, bueno, siempre, como últimamente, para empezar el día, voy a jugar un poco para despertarme, que es el juego que más me despierta al Apex. Las primeras partidas me van a reventar, supongo que cuando espabile un poco ya se haré algo, y cuando ya esté espabilado del todo, pues me dedicaré a... no sé, haré otras cosas. ¿Va a hacer un streaming cortito? No sé, no sé, no sé, no sé. En cualquier caso, vamos a intentar pillar kills y victorias a poder ser, porque las victorias a veces no se puede, o sea, los kills están... lo que se pueda, lo que se pueda. Vamos para allí, te vamos a papayi. Ponía eso, ¿no? ¡Badabink! Estoy planteándome seriamente, lo comenté en un vídeo, saldrá, pero bueno, os lo comento ahora. Estoy planteándome seriamente porque me está apeteciendo, y eso que... Que no me apetecía nada, pero lo he estado pensando, y me está apeteciendo jugar al WoW Classic. Me está apeteciendo mucho, así que... Aún no tiene fecha de salida, creo, en teoría, entre verano e invierno de este año estará. Así que a lo mejor toca una época de streaming continuo de WoW, y lo vivimos, revivimos. Juntos, no estoy muy seguro, ¿eh? Ya me iréis dando vuestras opiniones, y yo ya me lo pensaré, hay tiempo. Pero me apetece, me apetece. Además me apetece jugar con un WoW que no lo juego en Classic, yo juego de Mago. Y... Y... y un segundo. Vamos a la nave mismo. Y eso, eso, eso. Estoy un poco dormido. Ya le iremos hablando. No sé por qué he saltado yo, yo no quería saltar. Y no me acerco a la pantalla todavía. Y no me acerco a la nave. No me acerco a la nave. Tengo vales de reserva ¡No! He usado balas para disparar al del suelo Pero bueno, así es seguro Pachana, pachana Primera partida Un poco sobaete y no pachana Vale, voy a acercarme a la pantalla Y let's go Aún tenemos la capacidad de que Jayce Jayce use Que nos recupere No me recupera porque le ha dado la puerta No me recupera porque le da la puerta Vale Ya me tiene, ya me tiene Ya me tiene ¡Oh, Dios! Bueno Hemos empezado al menos matando a uno Eso está bien Lo dormido que estoy está muy bien, creedme Y con la Wingman está muy, muy bien Estoy malísimo con la Wingman Es algo que no entiendo Pero sí, sí, sí Wingman triple take Son dos armas que Son buenas Pero a mí no se me dan bien De ninguna forma Y es algo que Tengo que usar más Chupongo, chupongo Vale, ahora ya está La primera partida, ya sabéis No pasa huevos webs Tenemos ahora a Chris ¿Qué tal, Bernard? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En realidad es con H Es M-A-H-O-N-I-E Pero es inventado Así que tampoco pasa nada Mahony, así está bien Uh, me ha quitado Me ha quitado Me jodos, satán ¿Cómo lo llevas? Uh, estoy, estoy sobarete Me he levantado Sé que Supongo que por el nombre Eres español como yo Son las dos de la mañana Y me he levantado Hace Una hora O sea Tengo el horario Good, good, eh Me han dicho Soy el jump master Vamos ahí, amigos Vamos ahí, amigos Vamos ahí, amigos Sí, así, así, así Exacto Pero da igual, eh Puedes poner Mahony con J Aquí Los Mahony somos Muy permisivos No, no, no No pacha nada Me alegro, me alegro Como debe ser Go, go, go ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Ay, 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 ay Aquí me he agachado No tengo arma, no tengo arma Tengo una P-20 Tengo una P-20 Sof, lo hecho fatal 11 balas Que va, ni de coña Ahora vuelvo a por vosotros, amigos Ya lo sé Ya sé que estás getting shot damage Pero Necesito balas Ay, 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 ay Yo soy el rematador al parecer Venga, amiga Vamos a recuperar Vamos a recuperar Sí, ya me lo parecía Quedar de Barcelona Bueno, de Quedas catalán Yo soy mallorquín Yo te cubro, amiga Yo te cubro Pues sí, pues sí Lo que te decía Un horario Tremebundo Qué malo soy, tío Qué malo soy, qué malo soy Qué malo soy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué mal lo he hecho Pero se han muerto Claro que sí Siempre se agradece Siempre se agradece En los directos No tengo shields Tengo que ir a buscar Había visto tu armadura En algún lado Aquí tienes esto si quieres Y esto me lo guardo Por si acaso ¿Por qué tengo inclinada El arma? A ver ¿Tenía armadura ese? La habrá pillado, ¿no? Vamos a por ¿Dónde había visto yo Una armadura? Aquí me vale En mí no me vale Yo quiero Balas, en realidad Nada Pues vamos con él ¿Dónde se ha ido? Que va Ni de coña voy a ir, tío O sea Vamos a lootear aquí Están resucitando, además I need light ammo Amigo I need light ammo Tú Por aquí está todo looteado También hay una proler, amiga Un self-fire Es que no lo sé Tengo 20 balas No, me quedo con ¿Sabes qué? Voy a pillar la proler Va Voy a pillar Muy bien Voy a pillar la proler Y voy a pillar el cargador Voy, 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 voy Amigos, voy, voy, voy Amigos Tengo un poco facilidad, eh Pero tío Déjame algo Me cago en todo Thank you for looting Déjame algo No has hecho nada En ese kill Tenía que pillar la armadura Como mínimo Mira que podéis Hay más peña Hay más peña Y por detrás otro Buah Hay un caustic Esto está perdido Esto está perdido ¿Qué tal, José Manuel? Bueno, ya coincidiremos, Bernat Ya te digo Yo voy haciendo directos A distintas horas Así que en algún momento A lo mejor coincidimos Todo por intentar pillar la armadura Por supuesto Wright Que no hacía nada Salvo irse lejos de nosotros Y decir Aquí hay bichos Está pillado Go, go Eso sí Si no me quitáis Aguráis mejor Que es con la que quiero subir los kills Amigos Amigos Un poco sabadete Un poquito bastante ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis chicos y chicas? ¿Qué opináis del WoW Classic? Aunque no somos muchos Esto mejor lo pregunto Porque en los directos del IPs Me viene a ver menos gente Esto mejor lo pregunto en un directo de Heroes ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Un saludo ahí a Colombia ¿Qué opináis? ¿Qué opináis del WoW Classic? ¿Hay hype? Al respecto ¿O no sois? ¿No habéis jugado al WoW? Es que creo que lo voy a jugar Creo que voy a jugar al WoW Classic No juego al WoW en la Classic Y me apetece Aunque quedan meses ¿Eh? Y sería Estaría guay Podría hacer directo Eso sí Si juego al WoW Va a ser el WoW durante unos meses Y solo WoW Si le doy caña de verdad No me tengo que pensar Qué guay Un buen error Nice error Mate Eh Fuera Mañana Mañana Y ¿Tú cómo lo sabes? ¿Tú cómo sabes que Cómo sabes que mañana sale el video del sport? ¿Qué tal? Sergan ¿Cómo estás? Sí Mañana sale el video del sport A veremos la aceptación Aún no he grabado un segundo video Claro, claro El WoW es bueno Eso nadie lo duda Pero es que he jugado 10 años Y ahora tengo ganas de jugar Pero no sé cuánto me va a durar Yo siempre soy de Me apetece Sobre todo Classic Me apetece volver a empezar de cero Pero Una vez lo empiece Desde luego Sí ¿Qué me vas a contar, Bernard? Ya tienes cuenta ¿A qué te refieres? ¿Cuenta del WoW? Sí, está por ahí No he pillado la última expansión Pero fue el anterior O sea No sé cómo va Tengo que Tengo Sí, sí Mucho tiempo Tengo que Mirar A ver si No me entera muy bien De cómo va todavía ¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo estás? Tema de la cuenta y todo eso Da igual Eso ya lo miraré en su momento La cuestión es ¿Apetece? ¿Apetece 12 horas de WoW al día Durante 6 meses? A mí me gustó más la Burning La Classic La Classic me gustó También La Classic es genial Ah, voy a acabar jugando al WoW Sin duda es un puto chiste Dímelo a mí 6 meses quedando Standing 1 Lo que significa Jugando cada día 12 horas Para conseguir llegar A Grand Marshal Bernard Que si fallabas un mes Te quitaba el rango Hijos de puta Y va a volver a ser así No sé dónde estoy yendo No sé dónde estoy yendo Aquí mismo Tengo una Pro Y hay Peña cerca Está por arriba La Peña Soy casi bueno Disparando Soy casi bueno En general No, que mal lo he hecho Putas ratas Tío Putas ratas Mal lo he hecho No estaba nada A lo que estaba Dios mío El salto De todas formas Ha sido No estaba prestando atención Hemos caído a un sitio Que nunca caemos Y estaba petada de peña Mira, que podéis Que podéis, amigos Mira, ese estaba súper tocado El otro Regulero Queda solo uno Creo que queda solo uno Vamos, robot Al Battle for Acero For Aceritas No he jugado Juega Legión Y meh Es que el huevo Ya es siempre lo mismo Y muy fácil conseguirlo todo En cambio El Classic Mira cómo levanta Sus colegantes El Classic Muchos morirán Eso sí Si juego Classic Jugaré Horda Que no lo jugué Probablemente Me haré una Warrior Trolla Porque ya la he jugado Pero bueno Mierda Ahí hay un tipo Y he ido hacia él No tengo más munición Amigo Me han visto Vamos a ver Vamos a ver Si puedo hacerle Las 3-14 Y lootear Porque si no Es imposible No, no puedo Sin balas Con tres tías Persiguiendo No sabía cómo darles Esquinazo Es imposible Jugaré 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 Es un boss Cuando llegas a jugar La primera vez Te mata O sea, te mata Te mata A ver, yo No, el Classic No lo juego Es decir Sí lo juego Horda Pero No desde el principio ¿Sabes? O fue ya cuando Cuando estaba así Cuando estaba muy avanzado Hice un Warrior Un Dith Si no me acuerdo Mal Y más adelante También lo volví a jugar Y me hice una Warrior Trolla Pero desde el principio Además Si lo juego Gulben y Sari Me dijeron que lo jugaban Y lo jugarán en Horda Así que No sé No sé Todavía estoy pensándomelo Pero me apetece ¿Qué está pasando Con los errores hoy? Y además Yo Era full PvP Y el tema Por ejemplo Moltencore Tampoco lo raid ¿Qué está pasando, tío? Moltencore Tampoco lo raid Demasiado Ni Ni Anquirag Tampoco lo raid Demasiado Ni Blackwing Lair Ni No, no No raid Demasiado Así que Hay contenido que puedo Que puedo jugar Sí, sí, sí Seguramente lo jugamos Porque Diez años al WoW Jugando doce horas al día O más Pues son Son muchos Muchas cosas Hechas Pero mi memoria No da pa' tanto Ah, puede estar bien Tengo que mirar A ver cómo va Supongo que Será con la cuenta normal Del WoW El problema La cosa es que En el WoW Classic No te dejarán pagar con Con gemita O sea, tendrás que pagar al mes Como antiguamente Imagino, ¿no? Es una puta mierda Espérame Aún así Lo jugaré Seguramente Ya me enteraré Mejor Me preguntaré a Gulbysiden Que ellos siempre Se controlan todo No me tengo que preocupar Demasiado Cuando los pille Que esa es otra Vale, a ver si saltamos Normal Puto caos de salto Ok, yo apuntando A un mirage Por la espalda No me he tomado Ni dos segundos Para apuntar He disparado directo Claro, Classic Es Classic O sea, como antes Tal cual Eh... Vamos pa'l Ya veremos Ya me enteraré Un poco de todo Como... What? Duruburuburu No se te entiende, tío Tú eres ruso O algo Oh, una carabin Y una R45 secundaria Disculpen Bueno, esto es de Peacekeeper Y por qué han entrado por aquí De verdad No tengo armadura, eh Hay que recordarlo No armor Así que Vamos a mostrar una armor No primers Debería haber una armadura No Tampoco hay armadura aquí Aquí sí ¿Qué he pillado? He pillado How Prolet, eh Hay un... Hay un... Hay un... Hay un self-fire ahí Vamos pa'l de amigos No está aquí Amigos Pues ahí había, tía Podrías haber dicho antes Estoy casi bueno de disparando Me han dicho Ni de coña te lucho a melee a ti O sea, pero ni de fails Joder Que mal lo he hecho Y tenía una maldita carabina ¿Qué me pasa en las manos? Ah, ah He tenido la oportunidad de batirla Antes de que se diese cuenta Pero es que yo Sí, pero el tío tochísimo Que se cargaba a todo el equipo contrario Se lo tenía que haber currado infinito Esa es la diferencia Que si te lo... Actualmente te regalaban todos Te regalan todo Y antiguamente si te lo currabas Tú tenías un equipo mejor que el del resto Entonces Sí y no Sí y no Las dos cosas están bien en realidad Si implica esfuerzo Y tampoco es verdad Que el equipo hiciese nada Esta es la clásica discusión Que llevaba un duelo en pelotas Pero no todos en pelotas Sino yo en pelotas Y después La cosa era Que el mago estaba OP Nada, ya veremos Casi tiene sus cosas buenas Sus cosas malas Es como es Es como es A mí me gustó Lo que sigue otra vez El líder, tío Vamos otra vez ahí Que lo he hecho fatal A ver si es fabilo De hecho en Classic No olías los épicos Los épicos No recuerdo bien Pero sé que épicos Hasta muy adelante No tenías Azules Ahí Mal salto Azules Y a espabilar Como mucho azules O sea, azules era un buen equipo Va, pasa la granada tú Se me ha resistido Pues se me ha resistido Oh, qué bien A ver Estás de coña, tío He oído alguien por aquí O me lo ha parecido ¿Qué tengo yo? Me ha aparecido Que va, pero al nivel 60 Tampoco tenías épicos También eran azules Créeme O sea, que sí, que sí Mierda, debería haber pillado Vale, da igual Esto para rematar y ya está No tengo mucha munición Pero bueno Ahí va la nave Está sin lotear Lips Body shield Level 2 R3-01 Aquí Ultimate Ultimate Accelerant Aquí Ultimate Y los azules Son buenos O sea, azules es buen equipo Esa es la cosa Si se ha equivocado Ya ha tirado la Q Me parece a mí Ahí llega la nave Que la nave está vacía Pero oye Este dice Dipsa a todo Puto bicho Estábais looteado Y la nave Vacía, ¿no? ¡Ay! Mierda ¿Qué pasa? Están sonando errores ¿Vos a parar el streaming? A ver, voy a minimizar un segundo ¿Qué pasa? OBS estudio Reconexiones Isdosa Vale, sí Que se me voy a desconectar el streaming Pero ya estamos, ¿no? Ok Ok La nave no ha estado looteada No le he prestado atención Los errores me han desconcertado Necesito, por cierto No sé qué le pasa últimamente Al OBS Que se muere Se muere de vez en cuando Unos segundos La nave no debía estar looteada Porque están ahí Mirar eso Una madura épica Ah, qué liada Los errores me han desconcentrado Los errores me han desconcentrado Eh, por aquí hay alguien, ¿eh? Ha aparecido a mí ¿Cómo voy de consumibles? ¿Puedo tirar estas cosas asquerosas? Y... Y pillo las tres ya Eh, que me has looteado Una navecilla Qué perraco, tío Vale Achaba que estabais... ¿Cómo les gustan las naves a estos, eh? A mí me gusta el Apex Para pasar el rato Ya estoy equipado Solo necesito un cargador Si me dais un cargador Si me dais un cargador Amiguitos Me hacéis feliz ¿Qué pasa? ¿No te cabe el Fénix, tío? Yo lo llevo Tranquilamente Tiramos Las balas estas Que me sobran Joder, lol No te escapes Cuatro pelotones Solo quedan cuatro pelotones Necesito un cargador extendido Pero ya Ya Porque en el combate Si no tengo un cargador extendido No va a ser bueno, eh Necesito el extended light mag Pero ya Extended light mag, por favor Extended light mag Acaban unas cuantas balas Oh, dips Mate, ha llegado por real Me cago en satán Me ha robado el level 3 Ya sabemos a quién No hay que priorizar Venga, otro level 3 Por favor Un level 2 Un visor de amenazas También estaría bien Solo quedan tres escuadrones, eh Simplemente ¿Puedo hacerse estar lo bel a amigos? Lo belísimo No belísimo Caps No podía llevar ligera el tío Oh, Dios mío, que se han ido para allá Voy, 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 voy No Qué manía de luchar antes de que luche Nada, GG No me he enterado que me habían visto por la derecha Putos cagaprisas, tío Cuando hay tres squads Lo que hay que hacer es esperar a que se peleen los dos Eso es lo inteligente No ir a luchar Esto no va a estar partida, vaya asco de partida ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para eso querías el cargador extendido, amigo Para huirte el primero Pues últimamente no uso mucho la 3-0-1 La verdad Y eso que sé, es una buena arma, pero... Si, si te enfrentas uno contra uno Contra un tío que tiene muchas otras armas Por ejemplo una R-99 Una... La Prowler Y ambos acertáis todos los tiros de la misma forma Por cadencia de tiro y... Por DPS Te ganan las otras armas a 3-0-1 Este 1 hace un poquito más de daño Pero dispara bastante más lento Estamos fuken, amigos, ¿verdad? Atelion You better hop up with me Venga, Raiden Da igual ser dos o tres Vamos a estar en una partida de 10 minutos Y... 10 minutos looteando Para que después fuesen a sacolucha Que no me enteraba, eh También ha sido culpa mía ¿Dónde quiere ir? ¿En serio? No sé si llegamos yo ahí, eh Si llegamos, si llegamos No sé si llegamos ¿Hola? ¿Hola? No sé qué estoy haciendo Me tiro de aquí No sé qué estoy haciendo O sea... Morir Y básicamente me he muerto Si me ha perseguido alguien Vale, que sin apuntar Es ultra imprecisa La longbow Lo habéis visto, eh Sin midilla ¿Dónde ha ido el colega? Voy a Villa Calavera Sin midilla Estaba apuntando a la base de... De la mina Y... Se me ha sudado Al juego Hay peña por ahí Y estoy separado del robot Es que estoy a hacerlo de vida ¿Cómo que necesito Súper curioso? A ver... El robot ya se ha pirado Así que no hay Ya estaba activada No estaba activada Yo no he visto el veneno ¿Se le estaba activada Y no he visto el veneno? Vale, pues soy un empaner Es ok ¿En serio esa mina Estaba activada? Yo no la he visto activada Es que... Yo que sé A lo mejor que en el viento Ah... Voy a aprender a llevar mejor La longbow Es un super arma He pegado solo tiro Y ha sido 99 O sea... Es un super arma Da igual O sea, era una mierda de partida Porque éramos dos Y me he hecho un puto lío ahí No, me ha dejado meterme el shield Porque se ha hecho un puto lío La mierda esta Porque le he dado la curación Y al shield a la vez Y me ha metido el shield Y le he dejado pensando Vale Será la animación del shield Pero habrá metido curación Y no Era shield Estupendo Me he metido un shield Cuando no tenía Aunque lo tengas en moto en directo No te deja A mí no me deja meterme el shield Cuando tengo shield Entero O no tengo Pero... O sea, se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Loquísimo Bueno, somos tres ahora Go Longbow Longbow es súper En serio Si aprendes a usar la longbow Vas a hacer muchísimo más daño Es súper buena arma Porque... De lejos puedes pegar Estás más seguro Es un súper arma No puedes, Tirete Está trabajando ¿Dónde quieres ir? Co-cro-ts 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 Supongo que quieres ir ahí, ¿no? Co-cro-ts Co-cro-ts Watson Es una leyenda Es una leyenda nueva Hola Me he quedado totalmente buggeado Haciendo el Spiderman Ya tan rápido, tío Que no me han cambiado las armas Te estoy oyendo ¿Dónde coño se ha ido? Yo no lo he visto Estoy de para arriba Mis colegas ya se han pirado Mira, ahí abajo estaba Vamos a recuperar el robot Antes de que se pire ¿Cuánto le queda al robot? Siete segundos No llego No No Siento, robot Están resucitando Como perracas Ay Dios Lo siento de verdad, robot Yo quería ir a por ti No es que no haya querido Tengo 14 balas No es que no quisiese Es que no me ha dado tiempo Vale, aquí tengo balas Me he metido en medio de los dos No está enterado tú No se había enterado la tía No se había enterado De que le estaba disparando por detrás Y yo todo asustado No se os ocurra matarme ahora A ver, que estoy super equipado Solo en el mundo Pero equipado Vale, yo creo que estoy más o menos bien Vamos a buscar más gente ¿Cómo voy de balas? Vale Voy bien de balas Lo siento mucho, robotejo Ha sabido mal Vamos a buscar más peña Estoy on fires No tengo cañón Vamos a buscar un estabilizador Con todo lo que he matado Alguien debería tener un estabilizador ¿En serio? Y no lo he visto Son encojonudos los disparos Dice Un estabilizador, por favor Aquí está Gracias Algo más Más piratas escudos Estrellas A poder ser O Botiquín de los grandes me vale Esto también me vale Increíble Que esté matando Con esta mirilla Que se me suele dar super mal Estoy solísimo en el mundo Hola, ¿por qué no te subes, amiga? Tengo de sobra ya de todo Es que Paso de lutear Vamos a buscar disparos Quedan nueve pelotones Dios mío, qué mal No No ha bastado El daño de la R99 Lo cual es curioso Porque le he metido 140 y pico Creo Bueno, se ha hecho lo que se ha podido Yo no me he cargado a los amigos Ha muerto por ahí Y no he llegado a recuperar el robot El otro se ha pirado de la partida Pero lo he intentado En realidad O sea, no es que no quisiese Pero no he llegado ¿Qué pasa con los errores hoy? Está loquísimo el juego Intentado La colección Dos de nueve Tres, cuatro de nueve Vale, tengo que cerrar el juego Y abrir otra vez Vale Abramos de nuevo el juego Que se ha vuelto loco O lo mejor es que los servidores Han dicho hasta aquí Usa electricidad Pone un objeto en el suelo Que da un escudo de electricidad Y tiene un ataque eléctrico Vale En la leyenda nueva Vamos, juegos No te vuelvas loquísimo Por favor Pero en teoría No lo iban a sacar Cuando terminase la temporada Aún queda Ah, miraré cuánto Te lo pone en el pase Teoría queda ¿Dónde lo pone? 35 días Es un puto huevo No te vuelvas loco Por favor Se ha vuelto loco otra vez La conexión con el servidor Ha expirado ¿What? Los servidores Están bajo ataque Y se llama Watson No me gusta nada el nombre Watson Bueno, ya veremos Tampoco está mal el nombre Vamos, que podemos ¿Cómo miro? ¿Cómo miro la chapita de los personajes? Quedan 25 kills Está loquísimo el juego Pues menos mal Porque es demasiado Uno por temporada O sea, es demasiado tiempo Hay que meter el contenido Este juego O se muere O sea, ya Te lo digo Ea Mete contenido Y triunfarás en este juego Cirujano bajo y gordo Faltará Holmes Es paciente Es paciente No como la vida Excelente Tiempo para destruir más oponentes Cece, buja Buja Es cortocircuito Cero eliminaciones Cero eliminaciones We got this, mate Todo esto es la peña Que han baneado Banearon 700.000 cuentas Por hacks Ya hay un montón de peña A nivel 0 Eso pasa por truqueros De mierda Truquericos Truquericos Tío, pero por qué Ay, se me ha caído ¿Por qué planeas? Desastre de salto, ¿eh? Lo voy adelantando No, no Nada bueno Una P20 Nada bueno Nada bueno Vale, esto ya es otra cosa Ay, a ver Tessamo Tú vienes de ahí Venís de todos sitios Amigos Sois los Todo Omnipresentes Todopoderosos Una armadura, por favor Eso no está lejos, ¿eh? Está Vale, está allí Entiendo Vamos para arriba No Zuluteado Can be Can be Vamos amigos Vamos amigos Vámonos de aquí Esto lo hemos luchado entero ¿Verdad? No puedo bajar por aquí Estoy oyendo un transporte O sea, un... Ya me entendéis I suggest We do some research In this area Heard that Our enemigos Have passed Through there Attention There is a new kill leader New kill leader I must confess It's what I long for Using grapple Atención There is a new kill leader Keep eyes on the new kill leader ¿Qué tal Holoki? ¿Cómo estás? Esto está todo looteado Y no veo a nadie, ¿eh? Amigos I'm setting a portal Who's ready to fly Who's flying I am Portal's ready I need a hop up Si encuentro una escopeta Lo cambio Oh, que putada The kill leader Que lo tengo que causti Ah, vale Hostia, que no tengo Muchas manos de esto, ¿eh? No he cogido yo el cargador Are you freaking kidding me? Necesito una bolsa Una bolsa decente Y luego cantidad de mierda encima Por si acaso encuentro Una escopeta Vale, este la he encontrado Este ha encontrado la escopeta ¿Sabes qué, tío? Toma Shotgun bolt aquí Level 3 Gracias Necesito un hop up Necesito una maga extensiva La 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 maga extensiva El bug de la vida Por favor, un hop up Si no Con Rafa No me gusta la Prowler Yo no tengo cargador Mira como se va, ¿eh? Mira como se va Mira, ¿no? Tisto Debería haber abatido el robot y no lo ha abatido. Ha sido muy triste. Qué mal, qué mal. Lo he hecho fatal, lo he hecho fatal. Ah, es que la probé sin select fire. Es una auténtica mech. Bueno, mis colegas no han hecho nada. También hay que decirlo. Elemental, querido Watson. Sí, sí, Watson este se supone que es una leyenda del Apex. Este directo dice que llegará pronto. Yo no me he enterado. Pero bueno, es que manejo tantos juegos y tengo un caos mental que es normal. Yo me paro después. La peña me dice, pero ¿qué no haces esto en este juego? Y yo, bueno, pues... Juegas a 17 juegos, pues te pasa en estas cosas. African-especi-men. Yo creo que urge más El tema competitivo Que metan ahí Una clasificación Eso Eso le daría más guía al juego A la gente le gusta Le gusta decir Estoy el primero en Europa Estoy tal Estoy cual Soy diamante Soy lo que sea Le encanta a la gente esto Esto y loot más habitual Un sistema de loot Un poco más habitual Para fabricar cosas y tal Que te haga Querer jugar Para conseguir cosas Y el juego Vamos Te llena de vez en cuando Y tienes juego Para toda la vida Pero no piensan No piensan Yo creo Mini, mini, maimi Mini, mini, maimi Ellos llegan primero ¿Dónde ha optiditando? Porque no tengo armadura Un selector de fuego Muchas gracias Muchas gracias por el aporte Una armadura por favor Aunque sea blanca No ¿Qué es lo que oigo? ¿Por dónde lo oigo? Está arriba, ¿verdad? ¿Qué? Wingman here ¡Suscríbete al canal! 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 Todo esto looteado, ¿verdad? All looted Muy bien, muy bien Triunfando con la Q Unos escuditos me vendrían bien, ¿eh? Gracias, aunque es un poco de desperdicio Muy bien, me he quitado ya los escudos Pero bueno, da igual Si puedo usar esto Vale, ahí el otro ¿Estaba por ahí? ¿Dónde está el Bloodhound? No ¡Suscríbete! 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 ¿Está por aquí? ¿La pregunta es dónde? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ya lo veo, al fin, tú. Estaba por aquí, pero ¿dónde se ha ido? ¿Quién está listo para flotar en una zipline? Cuñetas, ha ido el maldito Blue Hound, eh. Se ha escondido en una esquinilla. Increíble, tú. Y me ve todo el rato, él a mí. ¿Cómo coño se ha subido ahí el puto Blue Hound, tío? Me ha reventado, por cierto. Ese no es el Blue Hound, ¿verdad? Paso de él. Paso de él, no tengo consumidos, además debería moverme. Estaba ahí, pero ya no voy a ir delante. Sí. I need shields. Thanks. Recharging my shields. Don't let out. Ready, set, go. Recharging my shields. Vámonos, tío. Ya pasa el tiempo, que le den por culo. Compadres, heavy ammo aquí. Let's go this way. Light ammo here. Yeah, I could use that. Hostile spotted. Aquí hay peña, eh. Ahí había peña seguro. Que no sé muy bien dónde. No sé qué. No sé qué. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué coña les sigas aquí? Es que no han venido conmigo ¡Gracias! 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 ¿Por qué tardan tanto en llegar? No entiendo nada ¡Ay, Dios mío! ¡Me piro! Sí, sí, claro que hay caída de bala Depende de la munición En teoría Las balas de energía apenas tienen caída Las ligeras tienen un poco Y las pesadas tienen un poquito más Pero sí, se nota, ¿eh? Súper complicado dar con según que... Dar con según que arma a mucha distancia Es súper complicado Muy complicado Si lo sé Para ir con esta gente pillo franco Porque vamos Jugaban en plan... Franco Encima le he tirado los escudos al tío Para que se pusiese escudos Y ya ha tardado infinito en llegar El robot no sé dónde puñetas estaba Y dice... ¡Ya! Lo sé ¿Dónde estáis? Ha sido curioso Ha sido curioso De curiosus De curiosus De curiosus Venga, va, última partida Que si no me hace muy tarde Es por fin el estilo Te se pone a dormir y no puedo grabar Así que... Tengo que ir a... A grabar cositas Seguramente los dos iban con franco Así como jugaban... Yo que sé No sé muy bien Es que no tengo tanta paciencia Si no llevo franco O sea, puedo tener la paciencia Si veo que con el franco hacen cosas Pero si no están haciendo nada con el franco Última partida ¡Go, go! Vamos a ver si ganamos ¡Ah! Por la mañana gané dos En una horita Me estoy sacando Kielsa Que veo, eh No, porque tengo que grabar cosas, Bernat Yo me quedaría De verdad Pero es que después no voy a poder grabar Y voy a adelantar Porque si juego al WoW Quiero que quede un poco de contenido No sé, ya... Ya me entiendo ¡Go, go! Pues cuando venga Stiret A lo mejor jugaré un rato más Si yo quiero, ya veremos Y además jugar solo es un infierno Porque no te entiendes con la peña Yo con esto eso no he entendido nada Como es que tengo un rato más No me encanta No me encanta No me importa No me importa Ya no, me importa No me importa No me importa Segundo que me coloque el teclado Vale Este es rapidillo me han dicho En realidad voy a Voy a tirar estas cosas hasta que tenga escopeta Porque si no puedo lootear No se exactamente lo que necesitaba Joder, me ha costado cogerla No parece que haya peña por aquí A veces me hace unas cosas Cuando sube muros Voy a pillar esta mirilla Voy a pillar esta mirilla Atención, hay un nuevo líder Un nuevo líder Un nuevo líder Cuidado por ellos Puedo usar eso Un cuerpo aquí Level 2 Un nuevo líder olvidar eso puedo usar eso esténar este nivel 1 vamos a ir a luchar que ya estamos haciendo los canelos por aquí heavy ammo aquí vamos a este lado yo creo que con esto ya tengo otras balas tengo de sobra de hecho esas 10 me sobran así tengo más slots tío podías pinguear este rojo ¿no? pésimo tío alK es el son los sol o y el el online y vamos a lo pequeñito que tengo tiempo vamos a ver Y el otro Me cago en la puta, tío De verdad A ver, rusheata esta ¿Qué estáis haciendo? Go She's alone, she's low Ah, los va a matar a todos Cágate que los mata a todos Oh my dear Oh my dear Bueno Vale, voy a hacer otras cosas Muchas gracias a todos y a todas por estar Por aquí Espero que tengáis un buen día, tarde, noche Y nos vemos en el anillo de las leyendas Chao, chao Desafortunadamente elegido el peor objetivo Que era la lightgrine La única que sabía jugar del equipo enemigo Al parecer Y mi equipo Vale Chao, chao Chao, chao 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 Chao